Quiero informar que el día 30 de marzo tenemos reportados 6.643 movimientos de los cuales tenemos hasta la fecha 6.378 movimientos resueltos, dando esto un porcentaje del 96.01% y de lo demás destacan son las informaciones catastrales, los cambios de domicilio, cambios de fecha y esto da un avance bueno en el trabajo que está realizando esta oficina y nos estamos enmerando por darle un resultado pronto al ciudadano que viene y solicita los servicios de esta institución. ¿Hasta qué fecha es el trabajo? Hasta el día 30 de marzo del año curso, 6.643 movimientos en total, 6.378 resueltos y 265 por resolver, lo que nos da el margen del 96.01%. Casi ya llegándole al 100% ¿verdad? Puedo decirle nacional que estamos al pendiente, todos y cada uno de los movimientos que realizan y con el esfuerzo y sacrificio de darles un mejor resultado que se lo merecen. Información en Mazatlán, Sinaloa, Delegado Regional, licenciado Repugio Gastelum.